¿Alguna duda? ¿Hasta aquí otra duda? ¿No? Algo que yo les comento siempre en las clases es que al cuerpo hay que ponérselo difícil ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina eficiente de ahorrar energía y es una máquina que se acostumbra a todo Entonces, si ustedes van a una clase la verdad ya desconozco como sean las clases de zumba, de steve y de spinning yo nunca en mi vida he tomado una clase de esa La mayoría de los movimientos son como si estuvieras bailando Yo cuando los pongo aquí en mis clases de cardio en escaladora siempre les pongo movimientos que la mayoría de la gente no más Abajo y la cima Entonces, lo que yo siempre les intento decir es que hagan una contracción muscular Hay una diferencia entre no más mover el brazo así por la inercia a que yo haga como si estuviera jalando algo de allá para que mi dorsal o mi espalda se contraiga Esa contracción que tú haces hace que tú empieces a oxidar más grasa Entonces, siempre hay que ponérselo difícil al cuerpo Por eso también hubo las combates de aquí Bueno, no sé si ya les explico a ustedes que hacen sentadillas cortitas y se quedan abajo Eso es, ¿por qué? Porque si yo siempre se lo pongo fácil al cuerpo el cuerpo se va a acostumbrar a algo después de 15 días se acostumbra y ya no sirve de nada lo que hacemos Entonces, siempre en el momento pónganse lo difícil esfuércense si ya sienten que ya no pueden en el sprint si ya no pueden en esas esfuércense, esfuércense y con que se lo muestren a la mente ustedes van a poder Una vez así les hice a las chicas que venían estamos haciendo si no mal recuerdo creo que desplantes no sé si ya les ha tocado creo que no cuando se agachas empiezas a hacer así Entonces, les dije a las chicas si alguien se levanta se repite y ahí las ves a todas pero nadie se levantó y ahí fue cuando les dije ¿ya ven? si se esfuerzan no se levantan si yo no les hubiera dicho si alguien se levanta se repite alguien se para y así nadie se para Entonces, yo siempre les digo pónganse lo difícil al cuerpo siempre hay que tratar de ponérselo lo más difícil que pueda ¿por qué? para que el cuerpo se adapte a eso y crea una defensa que en este caso sería que su músculo se haga más fuerte Si el músculo es más fuerte más grasa vas a oxidar más peso más glucosa vas a perder ¿vale? Algo que yo también les quiero hablar es que es un factor importante por el cual mucha gente no pierde peso que es la resistencia a la insulina ¿Si saben qué es la resistencia a la insulina? ¿Conocen para qué sirve la insulina? No ¿No? Bueno, la insulina toda la gente la produce todo ser vivo produce insulina La insulina es una hormona anabólica se le llama la hormona anabólica por excelencia por excelencia, perdón ¿Y esta qué hace? Principalmente baja el nivel de glucosa en sangre pero sobre bajar el nivel de glucosa en sangre también hace que metamos todos los nutrientes a la célula que sean carbohidratos y proteínas pero principalmente la glucosa No sé si han escuchado los diaréticos les dan insulina ya cuando ya tienen una diabetes muy muy avanzada ya le mito que dicen que la insulina te deja ciego pero la insulina no es la que deja ciego lo que pasa cuando una persona diabética le dan insulina que quiere decir que su páncreas ya no secreta nada de insulina y te van a dar insulina inyectada insulina exógena se le llama ¿Pero por qué la gente se queda ciego? no es por el nivel de la insulina que le estén dando sino por el nivel de glucosa que ya tiene en sangre ya tiene muchísima glucosa en sangre se empiezan a dañar los nervios de la patina y entonces dejas beber y ahí la gente dice ay no no me voy a poner insulina porque a mi vecino le dieron insulina y se quedó ciego pero a ese vecino ya tenía una diabetes de aproximadamente unos 3-4 años no se la cuidaba no se tomaba su medicamento le dan insulina ya para intentar bajarle rápido la glucosa pero ya tenía daño en los ojos y la gente dice ay se empezó a inyectar insulina pum se quedó ciego y la verdad es que la insulina es la buena en la parte del aplículo ¿vale? y ahorita les voy a explicar un poquito de lo que es la resistencia a la insulina la resistencia a la insulina es cuando una persona secreta más insulina de la que requiere para disminuir tu nivel de glucosa ¿qué quiere decir? si tú el cuerpo más bien el cuerpo requiere una glucosa entre 70 a 100 miligramos sobre decilitro en sangre si tu glucosa se eleva más de eso el páncreas se crea de insulina para que ese nivel de glucosa baje ¿por qué? porque la glucosa es tóxica para el organismo es por eso que siempre debemos tenerla entre 70 100 y depende hay laboratorios que manejan desde 80 100 110 depende pero si se eleva mucho tu glucosa necesitas insulina para bajar ese nivel de glucosa y cuando tú tienes resistencia a la insulina ¿qué quiere decir? una persona para disminuir su nivel de glucosa requiere un ejemplo no sé 3 unidades de insulina pero tiene resistencia a la insulina va a secretar 6 9 20 30 cuando una persona sana necesitaría simplemente 3 unidades esto a la larga ¿qué va a pasar? que nuestro páncreas diga ya me cansé ya hasta aquí serví de insulina ya no voy a secretar mis células desatrofiaron ya dieron todo lo que tenía yo que dar ya no secretas insulina tú no lo sientes eso Gracias por ver el video.